Tenemos acá, Coomshot Roulette No es de Slots Es básicamente Para los que no sepan Hubo un este ¿Cómo se llama? Una ruleta rusa Así que, mientras que Ustedes van votando, yo voy comenzando Porque hay una introducción, si no me equivoco Antes de pasar, pues no a Gracias a Betano, dice, no, de hecho todavía no Ok, ¿Qué es esto? Eh... Click para interactuar Por ejemplo, yo le puedo dar Click acá A las pastillas Consumir las píldoras, no recomienda Vale, no Se dice que no recomienda al principio, pues no lo hacemos Vale, entonces nos vamos, ok Las apuestas, ¿Cómo va a ser? No sé, hagan apuestas de si desean de De uno a tres muertes O una muerte, dos muertes, tres muertes ¿Cómo va a ser la apuesta? Darick muere, ¿Cuántas veces muere Darick? Opción Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Bueno, pongan cero Puede ser, a ver Espérate, pongan cero Muy tarde, dice Hagan lo que quieran Pero puede ser que no muera ¿Está bien? 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 Mano, no sé ni cómo funciona No voy a jugar mis fichas Ah, no, no Pero no ha visto este juego Sí lo ha visto seguramente Ahora que lo... ¿A qué hago? Ahora que lo... Ah, no, vamos Da miedo Este juego no lo he visto Es una ruleta rusa Básicamente Y así no sepas Una ruleta rusa De toda la vida De toda la vida Como si fuera esto Lo más normal del mundo De hecho yo pensé Que no sacaba un juego de este Para quedar returio Lo dije ayer Enter name Yo me llamo Darik Ah Ah, solo seis letras No mames Vale, voy a llamar Dick Voy a llamar Dick 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 en store El general General Release of the Vale, ahí estamos Dick Vale, va Vale Primer nivel Son tres niveles Ok Esto cuenta para todo Para todo Porque realmente es muy corto el juego Confirmado Ya empezó Son tres niveles creo Sí, sí, sí Son tres niveles Ok Habían dos balas Que Disparaban en blanco Para no vi Y una bala Que disparaba Bien O sea Que si yo ahora mismo Disparo este huevón Hay un 30% de Ok De que no No mames Eso tiene Un 50% Ahora Porque tiene una bala Que sí da Uy Uy Vale, vale La bala que queda Más suerte Que me sé que iba a morir Al principio La bala que queda Es obviamente Una bala Que no es de salva Una bala con pólvora Vale Ahí va El primer nivel Creo que es el primer nivel Ah no mames Son dos vidas Son dos vidas Vale Vale Ok Son tres balas De las rojas Y dos O sea Hay más probabilidades En realidad De que cuando dispare De la bala Correcta Hay más probabilidades Es un 60% Contra un 40% Me la voy a jugar Puta No mames Huevón Ahora este men Tiene como un 75% ¡Qué huevón! ¡Ay no mames! Ya me cago Cuando te disparas En ti mismo Y no salió No me puedo disparar Es un 100% Que me da Ahora No 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 Be careful Dice Be careful Bueno Pero ahora ¿Qué? ¿Vas a dejar la bala Y hagan ello? Entonces Sí Ahora Todas las balas Son Vale Y ahora ¿Qué juego más raro? Dice Cuenta como muerte Sí, sí, sí Porque me revivieron O sea Cuenta Es que en realidad Juegos muy cortos Si no contar Esta como muerte Realmente Two more items before Every ¿Qué cosa? No leí ¿Qué hueón? Ah, vale 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 Marte en objetos A la mierda Cuatro vidas Uy no 50 por 50% 50 por 50 Comienza él Ah no, él los pone Vale 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 You rack The shotgun Ends round One last shield ¿Dónde está el D? ¿Dónde está el D? Ah Pero era 1-1 Nomás Si me doy aquí mismo Ya no pasa nada ¿No? Tiene que rellenar Lo que no me la La escopeta Ah, me da más objetos Cada vez que acabo una ronda Una navaja ¿Qué es esto? Un god ¿Qué? ¿Qué pasó? Y otra cerveza Ok, la cerveza me ayuda A pasar Ok A pasar Las balas Por ejemplo Él va a recargar ahora Dos dos Y si yo uso Por ejemplo La cerveza Boto la Boto la bala Que está ahí Por ejemplo Era vacía Si yo ahora Disparo Tengo un 66% De que salga La bala Con pólvora Porque hay dos Disparale Si, tengo Muchos problemas De que sea ahora La bala No mames Huevón No Esto sale salado No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero es obvio Que hay uno de 100% Está yendo con su lupa La estupidez Es para ver la bala Puta Puta Me reviven Me reviven De una Y ahora encima Claro Estoy atado Sigue jugando Puta Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Ahí va Ok Se acabaron las balas Cagué Acá cagué Ojo las Vale Vale ¿Cuántas balas hay? Juguémosle alberga Ok Tres balas rojas Dos negras Las balas rojas son las buenas Las negras no pasa nada Tengo Un 60% de Darle Cigarret takes The edge of Regain Bueno Esto que me da Una carga más Vale Esto me da una carga más Ok Es que se me tiene esto Yo debería esposarlo antes Si yo le esposo Sale Y disparo Sale Una bala de salva Por ejemplo Tengo otro turno Y disparo Y sale otra bala de salva Yo cagué Creo que mejor disparo Primero Aunque me puedo disparar A mi mismo Pero si la cago Es que tengo más probabilidades De darle Voy a disparar Y que sea lo que Después tenga Tenga que ser Ok 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 Eso es bueno Eso es bueno Ahora solo hay un 50-50 Porque solo quedan dos balas rojas Y dos negras De que él me dé a la siguiente Él se va a fumar un puchito Ok Se suma una vida Eso es que suma Un rayito Toma Vale Eso es que Ojo no mames Estaba viendo ahora Con la lupa Cuál es realmente La siguiente bala O sea que Si Sabe que si es roja o negra Me va Ha usado todos sus objetos Le valió verga Se va a dar Porque se salva No mames Y me va a dar a mi Me va a quitar una vida Amigo El ahí está Traejar Wevón Está bien Traejar Para ya Y ahora sigue siendo su turno Porque yo estoy agotado We putz Nada mal No mames Si no hubiera fumado Estaría muerto Si no hubiera fumado Estaría muerto Wevón Ok Pero queda una bala Todavía O no Y es mi turno Ah no No queda nada Ya Amigo Es un Traejar Wevón Cerveza Lupan Vale Y hay que leer Dos de A la verga Seis Seis Tengo 50 Tengo acá que hacerlo Todo bien Si no Cagué Ok ¿Cómo le puedo quitar Cuatro vidas? Ya ves Check the current run In the chamber Blah blah Shotgun deals Dos de Dos de daño Deals Dos de daño Ok Lo que vamos a hacer primero Eh Ah Piensa 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 Tengo que en este turno Ganar Ok Quirarle cuatro Ok 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 Tengo que De hecho Tengo que hacer esto Ok Vamos a A matar Vamos a atarlo Vale Ahí lo atamos Necesito saber Voy a tomarme la cerveza Y de ti quiero descartar una de salva Por favor No Puta madre La caí Ahora necesito saber Ahora si A 100% ¿Cuál es la siguiente? Ok La siguiente es una Uh Vamos a usar esto Para bajar el doble Y me voy a disparar a mi mismo Vale Esto me deja dispararle ahora a él No No Ah Se quita Cuando No Pues ya la cagué Ya la cagué Ya weón Vale Ahí le quité Que dos Le quité dos Es el turno de él Ahora No puede hacer nada Pero a lo mucho En el mejor de los casos Le puedo yo dar Otra bala Y nos quedamos uno a uno No mames Encima sale una de No mames Ya morí Weón Si ya ya Ni te molestas Tiene toda la bala de Ta madre Weón No puede ser You're lucky If Get up Dick The night is young Levántate Pene Literalmente Acaba de decir Levántate Pinga Lisa Muchas gracias Por tu subdeck A la larga De cinco meses Jeff MC Se agradece Tu sexto Mesecito Marsepcho Bienvenido Muchas gracias Wimsurf También comandamos Ok gente Minohi Ahora ya Ya sé Que hacen los objetos Ya sé Cuáles son los turnos Ya tengo Todo claro Cerveza Vale 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 Queda un poco de emoción Nomás al asunto Tenemos una y una Ok Vamos a hacer algo Tu recarga Bro Y yo aseguro De chill Vamos a asegurar Ah Ah Ahí sale Vale Y tenemos Una vida menos Para ti Hasta luego Ok Tres a cuatro Ahora si Ahora ya Ya lo conocemos Ya hay confianza Es hasta que me pase El juego Es hasta que me pase El juego Gente Que es este Y uno más Navaja Vale Pero tranqui Que de ahora A partir de ahora No voy a morir En nada Pero es que Pueden estar seguros Si confío Alguna vez han confío En mi IQ Se levantaba Hacían huelga A ver 50-50 Ok Tenemos un 50-50 Vale Vale Vamos a hacer algo Lo voy a amarrar Ok Y voy a disparar Vale Ese era mi plan Ese era mi plan Ahora Es más probable Que salga Tenemos un 66.6% Periódico puro Que salga ahora Una bala Y que baje el doble Ahí va Ok Ahora Este men Me va a hacer lo que quiere Porque de hecho La última bala que queda Es este Es de él Y es la Es una bala Que se iba a bajar vida Ah Es estúpido Es estúpido Se tomó la Ah para Había más balas No No es estúpido Me va a bajar Dos de día De hecho Ah madre No no Pensé que quedaba No Tengo Otra cosa De pendejo Menos mal Que no tenía Para amarrar Las manos Porque me hubiera amarrado Tranquilamente Es estúpido Creo Como me quito Tanto No puede ser Cerveza Cerveza Vale A ver Ok 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 Vamos a hacer Lo que voy a asegurar Por las dudas Me fue un puchito Por las dudas Vale Hacemos algo Y Tomamos Una cervecita Ya que igual Vamos a morir Vale Verga De salud Vale Otro más No mames Huevón Ok Es más probable Que si me disparo A mi No salga nada Ok Tenemos un 66% De salvarnos Uff Vale Ahora puedo disparar Y tengo un 50% De matarlo Tengo un 50% De matarlo Vamos Vamos Vale Vale Pasamos Esta Hoy me quito Mucha vida Me quito Más De verdad Cuando lo veía En game Esto pensé Que era mucho Más fácil Veo Mames El tercer nivel Último nivel A ver Long last We arrive The last ¿Qué cosa? More Ah No más Desplardos No más Blood transfusion Now Me and you We're Dense And Live And Death Ok A la Se pudrió Cuatro Items Cuatro Items O sea Pero tengo yo Ventajas No Si Comienzo Yo Mira Me acaban De dar Esto ¿Y cuántas Balas? A ver A la Verga Ojo Ok 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 Vale Eh A ver Tomamos Cervecita Si sale la Vale Si sale Esa justo Lo que voy a hacer Dispararme a mi Dos veces Y Farmear Items Vale Cuando se vacían Las compatriotas Me tienen que dar Más items Vale Ahí va Ok Uh Cagoya Ya cagaste Con esto te puedo Tener encerrado Ah La mierda Si no gano esto Ok Tengo dos lupos Una cerveza Una navaja Y cuatro 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 Son 50 Vale Bro Como te digo Que ya cagaste Vamos a hacer algo Ahí va Vamos a Enmarrocarte Vale Lupita Vamos a ver Que hay Que nos sigue Ok Maravilloso Me disparo Tranqui Que ando seguro Ok Lupita También Me disparo Ok Las probabilidades Las probabilidades De De que sea ahora Una bala Que si baje vida Una de pólvora De verdad Son muy altas Así que le voy a disparar Ok 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 Ahí le quitamos Dos de vida Vale Tenemos ahora Tres rojas Y dos negras Ok Tres balas de verdad Y dos de mentirita Tú sigues amarrado Así que Tírate ahí Tres rojas Una negra Cervecita Sale una negra De acá Vale Ahora tengo Un 35% De siempre Dar Ok Ahora él tiene Ala Verga Es que ahora ya es su turno No mames Acabo de perder Todas las vidas Si me hace cura Acabo de perder Todas las vidas Porque tienen Tres balas De las cuales Dos son Mames Está que se cura Verga Ya Ya Va a someter Va a bajarme dos vidas O sea Va a bajarme dos Si No Este niño ya le sabe A ver A la larga Me dio el volti El real volti Me dio Ok Queda uno Uno 50-50 Que ahí Tiene tres lupas Yo pensé Que podía Spamear Esto Esta Esta Se la voy A bajar Yo Si o si Porque es 50-50 Vale El ultimo No No Tiene Vale Ok Esposas Más esposas Cerveza Lupa No Verga No mames También Lupa Ok Ok Tres balas Tres balas rojas Dos negras Tres reales Dos fakes Amarramos Primero amarramos Importante Amarramos Puchito Y me preocupa Que este huevón Si o si Me va a bajar vida Y no hay manera Que yo lo mate Ahora Ok Voy a dispararle Ok La cae Ahora Quedan Tres balas Rojas Tres balas Rojas Y una Negra Tengo que dispararla De nuevo Obviamente Ok Dos rojas Y una Negra Y Voy a perder Vida Y mucha Porque este men Tiene lupa Y A la Verga No Mami Juego Siempre Se cura Claro La lupa La lupa Se rota Puta No Mami Tiene una Y una Ahora Una Negra Y una Roja Claro Yo estoy atado ¿Verdad? Y él sabe Que va a salir O sea Me va a bajar Igual Una Una Vida Más Si o si Tiene 50 lupas Se va a disparar A sí mismo Seguramente Ya sabía Es que esa No era Puede ser Que vaya A cagar Lo admito Pero Eres más Eres más Ya perdí No Si me quedan Olvidas ¿Qué pasó? Ah En esta No se puede Ah Vale Si pierdo Acá Lupa Pero si No me sirve ¿No? Ok 4 y 2 4 y 2 4 y 2 4 y 2 Chavales Tengo que fumar Un poco Para pensar Para pensar Un poco Vale Ya vale Obviamente Tengo más Probabilidades De dar Yo no sé Usar la lupa Ya Usar la lupa Ya Una A ver Uy 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 No puede ser Tan salado Este huevón Digo Tan suertudo Este huevón Oh Vale 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 Ok Se le acaba También Y Debería cortar Los cables También A la hora ¿O no? Vale El sigue Sin poder moverse Ok Tengo ahora 3 balas rojas Y una negra 3 balas rojas Y una negra ¿Qué puedo hacer? El también se muere La siguiente 3 balas rojas Y una negra Tengo 2 cervezas Puedo tomar Eh 2 veces cerveza Sacando 2 balas Del cartucho Esperando que una de esas Sea la negra Para que mi bala Sea un 100% O Pero es que Si tiro Saco 2 Y Esto Salen 2 2 balas cargadas Es un 50-50 Y las esposas No las puedo usar Gente Porque ya tiene esposas Ya No puedo spamearla Esto Me la voy a jugar Tiene que salir Un negro Vamos Vale No sé si con esta Gano Pero sé con esta Le voy a bajar Gané Era solamente 1 No me gané ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, gané plata Entonces esto era por plata Que mierda Todo es... Oye, estuvo más difícil De lo que pensé Hay que hacer Este... Bad ending Gané Contra el Bulletin 60.000 dólares Hay multiplayer Hoy debería haber un multiplayer De esta Estaría peor un verso de esta Con alguien La verdad A ver Vamos a hacer otra Otra apuesta Eh... Pero esta es... ¿Alguien sabe qué pasa Si me tomo las pastillas? Es más difícil Nomás Ahora en IRL Mano Go en la vida real Con todo Sería peor De hacer eso Pero con... Con... ¿Cómo se llaman? Balitas esas de... De pintura Aunque igual duele ¿No? Si tomo las pastillas Desaparecemos Mano ¿Cómo? Con nerf Es un modo infinito Nomás Ok, ok Me voy a pasar El juego Y hagan las apuestas De nuevo Ok Ahora que ya sé Cómo es De cuánto creen Cuántas vidas Creen que voy a perder Ahora que ya Entiendo todo Ya me lo pasé Y ya saben Cómo juego Vamos a ver Apuesta Moves A ver si confían A ver si no Eh... En modo normal ¿No? Eh... No, no voy a tomar las pastillas No voy a tomar las pastillas Porque no sé qué es Creo que es modo Más largo Fabián Arturo Muchas gracias Muchas gracias Por la sub Bienvenido Por tu sexto mes Wimsos También que creo Que no lo había visto Eh... Ah, Rey De la sala de espera También bienvenido Sala de espera Sala de espera Sala de... ¿Cómo sería? Su gentilicio Arce Arce Life Que se ha suscrito Antes de que yo Prenda stream Hace una hora Prendí hace media hora Creo En BR En BR la carne Vale, ya pues Ahí están las apuestas Es más Bienvenido, mano Por tu prime No me no me... Gente, van a quitar los primes Creo de Twitch Creo que se vienen a quitar primes De Twitch Pero igual De momento se agradece Tu prime Y el Jordan También Por su catorceavo mes Ahora te quedas sin subs Oye, no sé cuántos subs Son de prime Pero sí sé que son... Bien, por ejemplo Shevix Es de prime Por ejemplo Lleva seguramente Ocho meses Suscritos de prime O no sé Pero... Sí Sería la cagada La verdad Seba 21 FC Gozi 100 sub 100 sub Dice 100 sub Con suerte Franco 27 Mira, este no es prime Este seguiría En caso de que quiten los primes Mano, no mueras Te lo suplico de rodillas Ah, ya verdad Ya Comenzamos Comenzamos Entonces Comenzamos O bueno Ahora que dentro De la otra sala Comenzamos Si desean Pueden ir votando Joaquín Torre Muchas gracias a Mano Por tu séptimo mes Bienvenido Estimado Bienvenido Bienvenido Ahora me voy a llamar Ehm Este No, lo mismo No, voy a llamar a pene Pero en español Ahora en español Pene Dile pene Ok Vale, vale, vale ¿Sabes qué cosa? Me voy a disparar yo mismo Comenzamos Tengo más problemas De que no me dé Uff Me asusté La sentí cerca Muchachos Muere Pedazo de inverbe Vale, vale, vale Hola La sentí cerca La sentí cerca ¿Qué hace el imbécil? Ah, claro Es una bala de sal Vale, le sabe Le sabe Ok Tres Balas Reales Dos fakes Te voy a tener que disparar Pero me da a mí Que tienes mucha suerte No te voy a bajar vida O sí A la verga loca Vale, vale El primer nivel pasado Un no hit Me voy a hacer esto Un no hit Literalmente Pene wins Mi pene wins Vale, segundo nivel Siguiente nivel Es el speedrun Voy a hacer ahora Let's make a little more interesting Más objetos Ok Vale Saca lo que quieras, mano Vale Ahí va Navaja Y cigarrito No lo voy a instalar La verdad Cigarro Porque ni me vas a tocar Siempre con respeto 50-50 Ok No Está mal De verdad Un 50-50 Weón Mi no hit Mi no hit Weón Gente La cagué Lo di todo ¿Qué hubieran hecho? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho? Esto no entiendo ¿Quién es God? Ah La siguiente Puedo poner God A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si pongo God? ¿Qué pasa si pongo God? 50-50 Este me tiene cerveza Yo solo tengo un cuchito Sin navaja Hueón Si quieres me la juego O sea, puedo usar esto Por ejemplo Y tratar de meterse En la boca Pero puede salir Una bala de salva Tranquilamente Ah, no Lo cagué Sin querer Lo cagué Le bajé dos de vida Vale, pero es su turno A él Yo debí fumar algo Creo, eh Creo que debí fumar algo Tiene ahora De hecho No, mames Tiene un 50-50 De darme Tiene un 50-50 Se la va a jugar Vamos a ver qué hace Tiene un 50-50 De bajarme de vida Yo recién he perdido una vida Así que vamos a ver Si tiene la misma suerte que yo Dispararme Y que no se No, para No, para No, este mele sabe Ah, es un imbécil No, no le sabe nada Es un 50-50 Encima es un salado Ok, le bajo yo Dos de vida Ok, voy a Meterle un puchito Por las dudas Ese que dije que no Pero bueno Es que No por la vida Sino para Para relajarme Ok, hasta luego Vale, vale, vale Vale Más salado que tú Sí, güey La verdad es que sí Vale Ok Dos vidas Contra cuatro Vamos a ver Pues Cagaste Uh, cagaste Ya ¿Cuántas van a amasar? Tres y dos Todavía Vale ¿Sabes lo que vamos a hacer, no? Te amarro Pim, pam Cervecita Ahí va Sacamos una negra No mames La cagué Oh, madre Si la cagué Huevón Quedan Dos rojas Y una negra ¿No? O sea Sigue siendo buena idea Dispararle Vale Queda Queda Uno, uno Puede ser 50, 50 Está mal Se va a curar Este huevón No sería al revés Está fumando Hasta que se mata Ah, es un huevón Ya, no me va a hacer nada Es un huevón Se va a matar solo Vale, vale En esta no perdí vida Ups Pero porque el bot Es un cojudo O sea Puede haberse la jugado Creo yo Eh, vale Dos cervezas Y tenemos Tres y tres A ver, pues Tres y tres Me la puedo jugar, eh Me la puedo jugar Mira Veamos una Ok ¿Qué sacamos? Uno negro Sacamos rojo Ok, tomo otra Sacamos otro rojo Me disparo yo mismo No No, la madre Es la misma probabilidad O dispararle a él O dispararle a mí Eh, tengo dos Dos y es la misma probabilidad Así que si es la misma probabilidad Prefiero que Tirarse la SM No mames Pues al lado yo No mames Pues a ti te suerte Tiene ahora dos balas Él Buenas Qué raro que no me Que no me ponga las Las esposas Ah, no dije nada No dije nada Sí, no mames Me voy a bajar vida acá Ahora tiene Una y una Una y una tiene Claro, no sabe qué es Así que se la va a jugar No mames No mames Que es tan suertudo, huevón No, te pasé de pendejo Vale, acabó Puta, también me igual Me empató Gente, mi nuevo hit se fue a la mierda A ver Cerveza Cigarro ¿Por qué quiero cigarro? Me voy a morir Y bueno, sí Da igual Hola, verga Cinco y dos No más Vale Tiene él Esposas Toma Chito Chito Cinco y dos Ni siquiera voy a tomar la cerveza Es tanta la probabilidad De que cuando dispare Le voy a dar Le voy a bajar vida Que es ridícula Vale, ya ves Ahora tenemos cuatro y dos Sigue siendo el doble Este meme me va a marrocar, obviamente A ver, ¿qué va a salir? Ok, tres y dos Te cagaste Ahora solo hay tres y dos Tienes un 60% de disparar y darme ¡Tamare! ¡Qué suerte, huevón! Bueno, tienes un 50-50 ahora Mi turno es, de hecho Yo tengo un 50-50 Ah, no, no puedo jugar Juegas tú, mátate Agorrame el trabajo ¿Qué es esto? Menos mal que Agarrar los puchos, eh De hecho Yo soy el que tiene menos probabilidades Tengo que chupar Sale uno rojo Me disparo yo todos Vale Tengo un 50-50, huevo Tengo un 50-50 Uff, vale Uy, huevón ¡Tamare! No puede ser Este es literalmente El juego Peor para mí Es literalmente De suerte, huevo Penny and Winslet ¿Cuántas ya morisil? Me quitaron un montón de vida, la verdad ¡Tamare, gente! Trate de darlo todo Mi pene Wins Fue mi pene Literalmente él Fue mi pene Sí, huevo, he perdido ¡Hala, bebe! Ok Más interesante Más interesante Vale Me viene bien Vale Cuatro ítems Hay que usarlos sabiamente Dos cervezas ¡Tres cervezas! Ok Tres cervezas A ver Tomamos una chelita Vale Vale, ya sabemos que toca Eh Voy a disparar yo dos veces Hasta luego Adiós, mundo cruel Adiós, mundo cruel Yo cuando me dijo Que no le gustaba Vale Vale Dame más ítems Quiero más ítems Quiero farmear Voy a armar una estrategia con todo Otra cerveza Ok ¿Otra cerveza? Cuatro a cuatro Ocho balas Ocho balas Cuatro a cuatro Puedo soltarme cuatro Cinco Seis Si uso las Las Estas de quecho Las voy a usar ya Cuatro a cuatro Tomamos chelita A ver que sale Vale Vale Vale, una Tengo más probabilidades Ahora de que salga Hay cuatro Reales Y Vale, vale, vale Tengo cuatro Balas reales Y dos balas fake Vamos a A jugarnosla Ok Tengo mucha más probabilidad Ahora de que salga una bala real Voy a tratar de bajarle dos de vida Vamos Vale, vale, vale Tenemos tres balas rojas Y dos Falta Dos Dos falsas Tengo la regla de dos falsas Aún sigue siendo cinco balas Lo que puedo hacer Ok Él no tiene lupa Ya Él no tiene lupa Y él Si tiene esto Por lo general se la juega Hay cinco balas Si yo me gasto tres Quedan dos Aunque la puedo cagar A ver Voy a tomarnos esto Quedan tres balas Pólvora y dos de novia Dos con uno ¿Qué sale? Ok Quedan dos balas con pólvora Y dos De salva Quedan cincuenta cincuenta Ahora Ok Ahora quedan Dos balas con pólvora Y una negra Si disparo Y sale esto Soy un salado de mierda Ok Soy un salado Bueno No pasa nada Lodito Lodito O sea Mi plan era Ah pero es un estúpido Igual Ah bueno Es que igual ya va a gastar No Este es tanto Pudo haber gastado Un montón de O sea Pudo haber ahorrado Esa cerveza Bueno No pasa nada A mí me va a quitar dos de vida A ver Igual es último bala Así que vamos a O sea Me puso por las puras Estamos por las puras La cerveza Y por las puras Las esposas Porque realmente No lo voy a No lo va a usar Seguramente tiene muchas esposas Seguramente Lo puso para Para este Librarse de unas También sea buena estrategia No No quiero cigarros De hecho Lupa Me viene muy bien Tres Y Dos Fakes Vamos a fumar Un Buchito Vale Otro Buchito Tres Y dos Verdad Son cinco balas Son cinco balas En total ¿Qué es la siguiente bala? Ok Una bala fake Tres Y dos Tres balas reales Dos fake Ahora nos quedan Tres balas reales Y una fake Si yo disparo ahorita Pierdo una bala Lo de marroco Tengo otro turno más Así que pierdo otra bala Y encima tomo la cerveza Que haría solamente Una bala Una bala para él Voy a marrocarlo Vale Ahora voy a disparar Que tengo más probabilidades De darle una bala real Vale Quedan dos balas Y una fake Y voy a Tomarme la cerveza Esperando que salga la real De hecho Yo prefiero Un 50-50 Vale Ah no Pues ¿Para qué quiero Un 50-50? Ahora le disparo Ok Vale Eso Más o menos lo que quería No perder vida Porque ahora la que queda Es la fake Claro Todo lo que quieras En realidad Tómate Si quieres El lima La escopeta La que queda Es una bala fake ¿Me da marrocar o algo? No Creo que le sabe Sí le sabe Le sabe Solamente ese culo Vale Next round Ok Eh Dos No pero no quiero De estos Siempre tengo Toda mi vida El maini me está tocando Literal Cuatro y dos Cuatro y dos ¿Sabes cuál es el problema? Que llegas a su turno Y me hace mierda Este mes Tengo que marrocarlo Tengo que marrocarlo Porque si yo le llego a lanzar Ahora puede ser Tengo la Muchos problemas De dispararlo Vale Quedan tres balas reales Y dos fakes Así que sigue siendo buena idea Disparar Aunque voy a usar la lupa Voy a usar la lupa Si es una fake Lo veré Vale Esa me la disparo a mi Entonces ahora quedarían Tres balas reales Con una fake Y ahora tengo un 75% De bajarle de vida Vale Ahora Bueno A veces pasa eso Gente Que Ahora tiene tres balas Y yo soy su hijo Ahora mismo Es un estúpido Tiene tres balas Literal Ah pero es un huevón O sea Bueno ahora solo tiene una bala Me voy a bajar el doble Pero literalmente Me pudo haber hecho Este Todas las poses Menos mal que es un Este Un bot huevón Vale Ahora sí Ítems Interesantes Si acaso me falta ahora El Cinco y tres Vale Tienes tres de vida No Ya cagaste Ah no Espérate No tengo las Para más Me voy a poner un puchito No tengo ahora Para marrocar Pero claro No me puedo dar todo Cinco y tres ¿Verdad? No Me la voy a jugar Obviamente Voy a ver acá Ojo Cinco Balas Reales Y Dos fake Tengo que Usar eso también Vale Vale Este es la real Se va a quedar Uno de vida Weo Pues ya Ahora soy Todo tuyo Tienes literalmente Cuatro Y una bala ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah verdad Este me ya cago Ya No mames Igual no podía De ningún lado Es obviamente Una bala Vale y mala Ahora Porque es solamente Una bala roja Lo que viene Es un huevón ¿Para qué va? A ver si Ahora quedan Puras rojas Eso ya no sirve de nada Está flexiando Su sitio Porque no No le suben nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a ser imbécil El bot Pero ¿Eso puede pasar? ¿O es? Sopechoso Mano Literalmente De Kurt Ala Así es la de Kurt Weo Ala ¿Cuánto dinero gané acá? Contra Contra ¿De qué? ¿De qué? Sí Oye Gané más Puede ser que morí más En el